¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me suben con ti? Ahora me suben a tu hueón ¡Sí! 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 ¡Noooo! ¡Los Kevines! ¡Mierda! ¡El June está acá! ¡Aprovechemos el boom! ¡Como roba! ¡Que buena, que buena, que buena! ¡La sacamos nosotras! ¡Está haciendo una hueá! ¡Está poniendo hueando! ¡Está puro hueando! ¡Está escribiendo, está escribiendo! ¡Está escribiendo, está escribiendo! ¡Están puteando a la enemiga, chicos! ¡Sí! ¡Está más pecado! ¡Está despeado! ¡Ahora despeado! ¡Jajajaja! ¡Qué chulo mal! ¡Uy! ¡Le dieron la locura! ¡Le dieron la locura! ¡Le dieron la locura! ¡Pero es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Mira! ¡Ja! 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 ¡Uuuu! ¡Qué puta lo puedo grabar! ¡Me gusta más esto! ¡Esta voz! ¡Sí! ¡Es natural! ¡Mira la locura! ¡Mira la locura! ¡Kiaja! ¡Paоля! ¡Felicidades! ¡YaOME! ¡Que unikan! ¡Arollado! ¡Yubai! ¡Yubai! ¡Listo, listo, 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 listo! Vamos a hacer puño con Lau, chicos, con Lau. ¿Cómo era? Busquemos una idea en el sombrero. ¡Velocito! ¿Así se ríe una wea así? ¡Ya! ¿Por qué los weas si no me echan? Fue culpa de tomar pelo, me han tomado pelo, me han puesto esta canción. O sea, esta canción. ¿Este módulo? ¿Este módulo? ¿Qué mierda estoy hablando? ¿Este efecto sonido? Y... yo no sé cómo sacarlo. ¡Ay! ¡Qué mierda! ¿Por qué ahora me deletea? Conchetumare. ¿Qué pasó? Con... pero bueno... ¿Qué está este one por acá? Voy a hacer de NPC. ¡Una rosa! ¡Gracias! ¡Va a los trastres perdidos! Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¡Ah! Tres... 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 Tres tristes tigres... Tragaban trigo en un trigal. ¡Ah! ¡Soy más buena de las shows! ¡Ay! ¡Ay, se murió! ¡Ay, qué pasa! ¡Epa! ¡Ah! ¡Aquí le di! ¡A la Gwen! ¡Listo! ¡Comió! ¿A quién? ¿A quién mató? ¿A quién mató? ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, aquí! ¡A la presa! ¡Lito! ¡La Gwen! ¿Eh? No me dio el rango. ¡Están hueando! ¿Estás pa' mí? No me da en internet. ¡Ah! 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 Sin comentario. No hay comentario, favor. ¡Silencio! ¡Ah! Mi gato era cinco de la mañana. Ja ja ja. Y a esta huevos Piches, 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 piches Ah, no, Shush A ver, ¿y qué podría meter? Oh, a ver, a un campeón del LOL Al Alegarin Vamos a escuchar la frase que ya hace de Garin Contemplen el poder de las Islas de las Sombras Mira, éxtasis, paz Cada pasaje tiene algo de belleza No, muy larga la hueá Vaya en sana, Shush Hoy era Biblia, cuya más corta hueá Viara las cosas, no tendría piedad El conocimiento mediante, la desintegración El conocimiento mediante, la desintegración ¿Cómo que God Tomás? ¿God es yo? Los haremos No, 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 no ¡Suscríbete al canal!